Sí, sí, ya casi que está lista la cancha de hockey. Un trabajo en conjunto bastante duro, un terreno bastante amplio también, que tiene unas dimensiones de 95 por 60 aproximadamente lo que es el campo de juego, donde se hizo un compactado, digamos, del suelo con cal y cemento. Bueno, como te decía, un trabajo en conjunto con la gente de Corralón, gente que nos da una mano siempre desde afuera también, que apoya al deporte. Así que, bueno, hoy por hoy podemos decir que prácticamente o casi ya está la cancha concluida. Faltan algunos detalles, como es por ahí el cercado de lo que es el banco suplente o mesa de control. Que, bueno, que esos son algunos detalles que la liga te pide como para tener la cancha en condiciones para afrontar un campeonato como es la liga regional, ¿no es cierto? Así que, bueno, si eso por ahí todo está concluido para el fin de semana, ojalá que sea así. Y esperamos que sea así el fin de semana de las chicas locales, que en este caso el Club Atlético Belgrano siempre viajaba para hacer de local, puede hacerlo en Vicuña Maquena a partir del día sábado. Ojalá que se dé. Por eso era una de las cosas que queríamos hacer en la cancha, para que las chicas no tuvieran que viajar y tengamos una actividad de liga, una nueva actividad de liga aquí en Vicuña Maquena, que se le suma, digamos, a lo que es el fútbol y al rugby también. ¿Estuviste en un foro también deportivo? Estuvimos en un foro de deporte municipal el pasado 26 de abril, viendo, digamos, era el segundo foro que se hacía, nos invitaron la gente de Hernando. Si bien no somos de la zona, pero bueno, queremos estar presente en esta iniciativa, en esta idea de formar una red de deportes donde todos los municipios se juntaron y brindaron sus proyectos de trabajo, donde por ahí se puede copiar muchas cosas, la idea es esa. Y bueno, como te decía, esta red sirve para, digamos, que crezca el deporte municipal, digamos, y social en todo lo que es Córdoba y el sur de Córdoba. Por eso nosotros fuimos invitados, fuimos los que más lejos estamos. Así que bueno, la idea es hacer esa red y bueno, ir en conjunto buscándole la vuelta para afrontar distintas cuestiones deportivas y bueno, ir creciendo en esto.